El personal de la División Sustación de Automotores concretó el secuestro de una motocicleta de gran cilindrada, estamos hablando de una motocicleta de 750 cilindradas que fue secuestrada durante un allanamiento llevado a cabo en Villa Mariano Moreno. Con orden judicial llegamos a un domicilio luego de una minuciosa investigación llevada a cabo por personal de esta división y se concretó el secuestro de esta motocicleta que había sido denunciada como robada en jurisdicción de la Comisaría Seccional Séptima de Unidad Regional Capital. También hace un par de días un local comercial que está ubicado en la calle San Martín del 500 había sido víctima de un robo que entretuvieron a sus empleados y otros sujetos se apoderaron de una gran cantidad de mercadería. La denuncia la recibió la Comisaría Seccional Primera, luego por disposición judicial pasó a la división de delitos contra la propiedad a cargo del comisario Miguel Frías, quien hizo todos los trabajos de vigilancia, seguimiento y finalmente hasta mañana allanaron, se detuvo a un varón, un masculino de 48 años de edad, sindicado como el autor material. También se detuvo a una mujer de 30 años aproximadamente. Van a ser presentados en sede judicial para su declaración indagatoria. ¡Gracias!